Hola, buenos días, doctor Adrián Galípolis. Lo llamo este día 5 de julio del año 2022, donde estoy inmerso en una profunda reflexión y pensamiento de lo que tristemente nos ha ocurrido. En lo personal, no tengo nada que celebrar. Y más aún, mucho más que rechazar, copiando las palabras del libertador, que a los traidores hay que desaparecerlos apenas se identifican o apenas podemos identificar la trapizonda de la mayoría de los venezolanos, civiles o militares, que traicionaron al gentilicio, a la identidad y a los valores patrios. Voy a hacer unos comentarios sobre el expresidente fallecido, Carlos Andrés Pérez, en su segundo gobierno, en lo referente a mi persona y en todo aquello que tuve conocimiento, relación y actuación. Para todos debe ser conocido que mi llegada al Palacio de Miraflores no fue para ser un militar silente, obsecuente ni comprometido con manejos de tipo sectario y politiquero. siempre fui y soy sólido en mis principios, sólido en mi manera de ser y nunca he existido en mi manera de vivir por formación familiar la ambición de hacer dinero que no es producido por mí. O sea, ahí quiero definir a quienes me escuchen cómo he sido y cómo soy. Voy a la primera parte, lo voy a segmentar porque tengo el temor de que no manejo muy bien estas redes y posiblemente me extienda más de lo debido. Así que le ruego a los escuchas que perdonen la longitud de mi exposición, pero es difícil resumir 77 años de vida, 35 años de la vida militar y 32 años sobreviviendo de una traición. Es difícil, voy a tratar de ser lo más compacto, conciso y resumido. Voy a la primera parte. ¿Cómo llegué a la Casa Militar? En la profesión naval, como la de todos los marinos venezolanos, la obligante necesidad es ser de la flota. Yo pasé, a diferencia de muchos marinos, 17 años y un tanto a bordo de las unidades de la Armada. Calificado para la guerra naval en Guantánamo, siendo comandante de la fragata Mariscal Sucre, el único y primer oficial naval venezolano calificado por la Armada de los Estados Unidos en Guantánamo. Eso me da un privilegio y mi diferencia de la serie de personas que les gusta desprestigiarme y hablar tonterías de mí. En el año 90, siendo director de la Escuela Naval, en la graduación conjunta de las cuatro escuelas, Guardia Nacional, Fuerza Aérea, Ejército Venezolano y Armada Nacional, comandé la graduación, el acto militar de la graduación, con la presencia del presidente de la República, poderes del Estado y miembros del cuerpo diplomático, más los familiares y cercanos a la gran familia naval. Una vez concluido el acto, el presidente Pérez me mandó a llamar con uno de los ejericanes, el capitán de fragata Martín Fosa, y cuando me acerqué, me dijo, caramba, almirante, permítame felicitarlo. El acto estuvo preciso, conciso, de alta tradición militar e impecable en todo. La parte militar, la parada, los ejercicios, la ceremonia en Jicí, pero le quiero preguntar, ¿cómo hace usted para mantener impecable la sede de la Escuela Naval? Observo que todo está impecable, los jardines, los pisos, las paredes, las avenidas, los árboles, todo está impecable. Le digo, bueno, presidente, desde que soy director, hace poco menos de un año, lo que he hecho es trabajar. Yo comienzo mi trabajo a las seis y media de la mañana en la escuela, saliendo de mi casa en Macaracuay, y termino en la escuela a las nueve de la noche, diez de la noche. Algunos sábados también trabajo y los días domingos voy a las actividades deportivas de los cadetes en cualquier campo deportivo de Caracas o del litoral. Esa es mi rutina y mi faena durante todo este tiempo. Bueno, permítame felicitarlo nuevamente y se retiró. Eso fue un viernes siete de julio. El día lunes recibo recibo una llamada en mi despacho en la escuela naval del coronel para desniño, su jefe de la casa militar que me dice que el presidente necesita hablar conmigo. Voy a Miraflores, el presidente me entrevista, habla conmigo veinte minutos, me pide que lo acompañe como jefe de su casa militar en lo que le resta de periodo de gobierno, tres años aproximadamente, y que me había seleccionado por ser un almirante de la flota con una hoja de servicios impecable y que él quería cambiar la imagen de la casa militar con un oficial de la armada, pero que antes de decidir lo consultara con mis amigos y familiares. Le dije al presidente enfáticamente, no presidente, la profesión mía no se debe a mis familiares ni a mis amigos. desde que ingresé a la armada venezolana he construido una profesión a pulso y si usted me necesita yo lo acompaño. Le voy a pedir dos cosas. Primero, que yo no vine aquí a buscar un ascenso, yo vine a trabajar. Segundo, si en mi ejercicio profesional con usted observa que yo fallo o tengo una debilidad personal que afecte al gobierno o a su persona, hágamelo saber que yo inmediatamente pido mi cambio y mi regreso a la fuerza. Está bien, almirante. Yo le voy a pedir entonces dos cosas. Una, que me apoye en todo lo que pueda en el cargo de jefe de casa militar. Y segundo, que asuma en algunas oportunidades el control de mi familia, de mis hermanos, de mis hijos, sobre todo, porque no tengo el tiempo mental ni físico para estar encargado de ello, porque la tarea presidencial me consume casi 18 o 20 horas diarias. No se preocupe, yo lo haré. El presidente comenzaba a trabajar normalmente a las 5 y media, 6 de la mañana, que yo lo recibí en el palacio y se iba a pasar a la medianoche. Algunas veces dormía en el palacio los días miércoles, jueves y martes. Los fines de semana dormía en la casona. En el palacio de Miraflores jamás durmió Cecilia Matos y la familia, como mucha gente dice por ahí. Y tampoco Cecilia Matos utilizaba las unidades presidenciales, solamente el helicóptero y el avión presidencial cuando se desplazaba el presidente en el avión. No era alcahuetería mía, ni mucho menos. Sí pude conocer cómo muchos empresarios y hombres importantes de Venezuela me llamaban a ofrecerle los aviones privados para que se lo pusiera la orden a Cecilia Matos. Y eso nunca lo hice y evadí siempre eso. En una oportunidad que fui a la casa a la casona a presentarme mi salud y respeto a la primera dama tuve un intercambio de palabras muy feos con ella. Me ofendió. Le dije que yo no aceptaba ofensas de nadie, que yo no era culpable de su problema familiar y que eso venía desde el primer gobierno y que no podía endosármelo a mí, que yo iba a hablar con el presidente. Y así hice, hablé con el presidente y le expliqué y le dije presidente yo no estoy dispuesto a aceptar aquí que me estén ir respetando nadie. Yo respeto pero exijo que me respeten y la señora la primera dama me ha faltado el respeto de una manera muy grosera. Yo no lo acepto. Si tengo que salirme del cargo presidente, yo me voy, no hay problema. Yo no, no, caballerito, quédese aquí. Yo arreglo ese problema inmediatamente. Llamó a la primera dama, conversó con ella en mi presencia y por ahí se acabó el problema con la primera dama pero continuó con los hijos, con algunos de los hijos y eso no es de mi competencia, no tengo por qué comentarlo públicamente pero lo conozco y lo conozco más que muchas personas obsecuentes y jaladoras de bola que se la pasaban alrededor del palacio de la casona y de la casa de Cecilia Mato buscando carantoñas para con el presidente o recibiendo beneficio de parte del presidente. A todos los conocí, a todos los identifico, a todos sé quién hay y seguramente en este proceso de homenaje al centenario del presidente Pérez hay una cuerda de oportunistas y obsecuentes y obsecuentes interesados que en el momento de la conjura militar sabían de la conjura civil militar, perdón, sabían de la conjura, se hicieron los pendejos después que el presidente superó el golpe militar o el cuartelazo en cuatro o cinco horas se apartaron del presidente a tal punto que yo tenía que acompañarlo a todas partes. Muy pocas personas siguieron con él ni siquiera los que eran los delfines del presidente Pérez y usted sabe a quién me refiero. Entonces yo vi la traición no solamente de la conjura civil militar sino la traición de los amigos que ahora se hacen presentes en las redes sociales hablando maravillas del presidente Pérez que le dijo en su cara hubiese deseado la otra muerte. Esas palabras encierran el desencanto de un hombre luchador que fue traicionado vilmente por quienes él pensaba eran sus amigos y por la fuerza armada a quienes le otorgó privilegios importantísimos desde el punto de vista social y político no de partido sino como institución política. Entonces ahora amigo Adrián yo no puedo aceptar ni tragarme la falsedad y la impudicia de esas personas que ahora abogan por la imagen y vida del presidente Pérez aún vivo después de su muerte porque todavía la presencia del presidente Pérez recorre las carreteras charcos ríos mares montañas y carreteras de Venezuela porque lo predijo y lo dio reiteradamente van a acabar con Venezuela y acabaron con Venezuela y no fueron solamente los militares los militares eran entonces el 0,24% de la población venezolana el resto civiles entonces ¿qué carajo le exigen a los militares si fueron ellos los del sector civil no generalizo ellos saben a qué me refiero que traicionaron los valores patrios la libertad y la justicia en Venezuela la constitución que tanto nombran y dicen expresar públicamente de manera reiterada entonces eso yo lo veo como traidores como obsecuentes farsantes como mentirosos como sinvergüenzas que no tienen perdón por lo que hicieron al país y continúan haciendo paso a la segunda parte